... Hace muchos años, entrado el mes de diciembre, en el cielo estaban de fiesta. Ni se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Ángeles y estrellas se lo pasaban a lo grande, cantando y bailando entre las uvas. Vamos a ver qué estaba pasando. No me pillas, no me pillas, eres el ángel más lento de todo el firmamento. Y es que ya estoy mayor, ya no corro tanto como antes, mejor descansemos un rato. ¡Ya va a pasar, ya va a ocurrir! ¿Qué te sucede? ¿Aún no te has enterado? El niño antes va a nacer. Bien, pues esto hay que anunciarlo todo en la humanidad. Debemos mandar a la estrella más rápida y brillante toda la constelación para que apiece a todo el mundo. Esta es una importante misión, tenemos que pensarlo muy bien. A ver, a ver... Yo creo que necesita la estrella más brillante y la que mejor puede cumplir este trabajo. ¿Estás segura? Mira que necesita es un poco despistada y bastante aventurera. ¿Tú crees que lo hará bien? Solo hay una manera de comprobarlo. ¡Lucecita! ¡Lucecita! ¡En unos gritos pegan estos ángeles! Deben buscarte por algo muy importante. Seguro que has liado alguna buena... ¿Qué pasa? ¿A qué vienen esos gritos? Yo no he hecho nada, he estado jugando con mi prima Lucerito. No, tranquila. Tenemos una importante misión para ti. Debes anunciar el nacimiento de Salvador. Tendrás que guiar a los hombres hacia el portal de Belén, para que puedan conocer y adorar a Jesús. ¿Crees que podrás hacerlo? Pues claro que sí. Decidme cuándo puedo partir. Este maravilloso acontecimiento tendrá lugar el 25 de diciembre, así que no te despistes. Ten mucho cuidado, fronita, y no te distraigas que nos conocemos y después la lías. ¡Adiós a todos! Faltan mucho tiempo y aún es pronto para que me ponga en camino a Belén. Aprovechando que tengo que salir de viaje, se me está ocurriendo... ...que puedo visitar otros países y conocer gente nueva. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué emoción! ¡Me voy de excursión! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué emoción! ¡Me voy de excursión! No hay duda, no hay error posible, queridos compañeros. En breves momentos veremos aparecer en el cielo una estrella con el sin igual. Pues eso no es normal, algo tiene que significar. Las estrellas luminosas no aparecen en el cielo sin ningún motivo. Esta estrella es especial, nos indicará el camino que tenemos que seguir para encontrar algo maravilloso. Yo no tengo ganas de ir corriendo detrás de una estrella, estoy muy cansado. Y mañana tengo que madrugar para comprar un poco de pirra que se me ha acabado. No seas perezoso, Baltasar. Este acontecimiento llenará de alegría a toda la humanidad. ¡No nos lo podemos perder! ¡Cuenta conmigo! Andremos inmediatamente a buscar a esa estrella. Está bien, está bien, yo también voy con vosotros, total. Si me quedo aquí solo, me voy a aburrir como una, ostras. Prepararé mi equipaje ahora mismo. La estrella que está en aventura se dirige hacia China. Los tres reyes, sin saber quién, dónde van, la siguen atravesando océanos y montañas. Ni se imaginan lo que les espera, va a ser un viaje inolvidable. ¡Qué cansado estoy! Estoy todo el día trabajando, de lunes a domingo. Esto no es vida. Sí que teníamos que tomarnos la vida de otra manera. No toda la vida es trabajar. Me han contado que en otros países hay una cosa que se llama vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Y eso qué es? Sí, yo también lo he oído. La gente deja de ir a trabajar y se va a descansar a sus pueblos o playas. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué extraño país este! ¿Seguro que la estrella ha pasado por aquí? Preguntamos a estas personas. Perdonad, ¿habéis visto pasar a una estrella brillante como un lucero? Sí, sí, pasó por aquí hace unos minutos. Nos quedamos mirándola porque nunca habíamos visto una estrella así. Estuvo dando vueltas un rato por nuestro mercado del té y después se marchó. ¿Y hacia dónde se fue? La vimos desaparecer en dirección norte, camino del polvo. Muchas gracias por vuestra ayuda. Antes de marchar, tomad estas bolsas de té para que se os caliente el estomago en el anticamino. Nuestra estrella no se cansa de recorrer el mundo. Quien visita un montón de países y conociera a mucha gente. Van surcando el cielo, atravesando las nubes hacia un gelido lugar, el Polo Norte. ¿Se encontrará allí con los pingüinos o con los osos polares? ¡Guau! ¡Táselo aquí! ¿Qué tal se te ha dado la pesca hoy? ¿Ha habido suerte? Sí, mira todo lo que traigo en la cesta. Con todo esto nos vamos a pegar un buen festín. Pues yo mientras tú has estado fuera, he hecho unos abrigos súper calentitos con pieles. Creo que se acerca una tormenta. ¿Una tormenta? No sé, pero lo que se acerca por ahí a lo lejos con unas personas muy raras. ¿Qué les traerá por aquí? ¡Qué frío! Se me están helando todos los pelitos de la barba. Menos mal que con el té de china se nos está calentando un poquito la barriga. No veo a la estrella. ¿Otra vez la hemos perdido? Preguntaremos a esos pescadores. Buenos días, señores. ¿Han visto pasar por aquí a una estrella con luz sin igual? Sí, sí. La vimos pasar hace unos minutos. Estuvo dando vueltas viendo a los pescadores jugar con los copos de nieve. Estaba muy contenta. Parece que tenéis mucho frío. Aceptadnos estas pieles de oso que os darán calor en vuestro viaje. Muchas gracias. Es muy generoso. ¿Podéis decirnos en qué dirección marchó la estrella? Fuerte y acción subcambiado de Abre. ¡No me lo puedo creer! Ahora hacia el sur. Menudo viaje nos espera. ¡Qué viaje tan largo! La estrella no se cansa. Se lo pasa genial sin darse cuenta que lleva a nuestros reyes detrás. Después de pasar tanto frío, ha cogido el camino del sur. Quiere visitar los Andes, el Amazonas y toda América del Sur. Creo que ya estamos cerca. Creo que ya estamos llegando. ¿Por qué lo piensas? Porque allá a lo lejos veo a unos niños bailando y cantando. ¡Qué bien suena! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.